El único acusado por la muerte de la joven Ángeles Rawson, estamos hablando del encargado del edificio de Luis María Campos y Ravignani, de Mangieri, denunció hoy que se hizo cargo de este crimen porque lo apretaron. Además señaló que se enteró de la muerte de la joven por televisión. El señor Mangieri se encuentra ante una dificultad que no va a poder sortear. Es que agredió a Ángeles Rawson, que Ángeles Rawson se defendió, que Ángeles Rawson lo arañó, que por eso debajo de sus uñas apareció el ADN exclusivo de Mangieri y ahora Mangieri nos quiere decir que en realidad eso fue producto de una quemadura. El objetivo de la querella de la familia de Ángeles Rawson es que quien le quitó la vida arteramente a Ángeles sea llevado a la justicia, tenga un juicio justo y reciba la pena ejemplar que merece y estamos convencidos que esa persona es Jorge Mangieri. Estuvo Mangieri, dijo que iba a prestar declaración indagatoria, que iba a responder todas las preguntas. Estuvo cuatro horas prestando declaración y contestando absolutamente todas las preguntas. No incurrió ninguna contradicción, corrigió algunas circunstancias de sus indagatorias anteriores. El doctor Lanús se dijo que estaba plagada de contradicciones su declaración. Usted sabe bien que esto es un juego de partes, la querella va a decir eso. La realidad, el que escuchó la indagatoria dentro del recinto sabe que esto no es así. Ya por de pronto contestó absolutamente a todas las preguntas, desde el principio hasta el final, se lo vio tranquilo, pregonó su inocencia en reiteradas oportunidades, desplegó claramente las dos circunstancias en las cuales fue apretado, por decirlo de un modo coloquial, el jueves y el viernes, relató específicamente lo que había sucedido dentro de la fiscalía, es decir, hizo un relato contextuado de todo lo que sucedió esa semana y de su inocencia.